Bendecido de Ia Para el de Ia de hoy Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán Salmo 126 5 They that sow in tears shall reap in joy Salmo 126 5 Quelli che seminano con lacrime, mieteranno con canti di gioia Salmo 126 5 Vuelva a Dios Cristo viene pronto Salmo 136 6